Algo que yo comprendí, que me quieren ver infeliz Que no se aprovechen de mí, a ver quién me va a desmentir Todo lo que trabajé y cuando me puse de pie Nadie me dio, no me lo pidan, respeto que dio Solo es mentira, no se me olvida Que quién estuvo ahí, y no me la aplican, porque yo aprendí Me pidieron, me rogaron y la madre me mentaron Yo no soy pendejo de mi esfuerzo, regalarlo lo que te contaron Créeme que solo es mentira, yo no soy bien fácil y frágil Desde que yo nací, aprendí ser ágil, a ser bien versátil Te aconsejo, se vive, culebra, se cuiden, hay gente que pide Se gastan la feria, el dinero no rinde Y tú como mide les das sin pedirles y no les exiges Que son tus amigos, te roban cosecha y tú lo permites Dime si digo mentiras, no vivas en la fantasía Con gente que siempre te chinga, te crees bien chingón, pareces gallina Si pones alegre, si no das se pierden y no les conviene De pobre quien viene, de ricos todos te sorprenden Te piden hasta lo que tú nunca tienes Algo que yo comprendí Que me quieren ver infeliz Que no se aprovechen de mí A ver quién me va a desmentir Todo lo que trabajé Y cuando me puse de pie Nadie me dio No me lo pidan, respeto que dio Solo es mentira Yo no me junto con gente Que solo se esconde y pretende De ser un amigo en ambiente Y se hacen pasar bien decente Siempre los mando a la verga Me roban a mí, con mi feria no juegan Le quitan comida que es pa' mi familia A ver si se alivian que a mí no me chingan Yo no estoy desesperado De pendejo yo no ando pagando Amistades que estén a mi lado Que me quiten lo que me he ganado Que te aconseje Todo mi esfuerzo no te pertenece Llegale compa si no te parece Lo mío se protege Me tienes de frente Bríncale si andas ardiente Yo me la rivo si no me conviene Respeto no tienes Coraje se viene Me caga que mienten Les vale la gente A mí no me tientes Yo lo hago en la lucha Ando en mi ruta Ando bien trucha como un recruta Algo que yo comprendí Que me quieren ver infeliz Que no se aprovechen de mí A ver quién me va a desmentir Todo lo que trabajé Y cuando me puse de pie Nadie me dio No me lo pidan Respeto que dio Solo es mentira